El pronosticador de turno, Víctor Álvarez, aseguró que hasta el momento no se puede determinar si se trató de un tornado, el fenómeno natural que afectó al departamento central y con mayor intensidad la ciudad de Capiatá, provocando varios destrozos materiales e incluso personas heridas. Por el momento todavía no podemos determinar si hubo o no actividad tornado, de seguro que fue una tormenta severa, hubieron ráfagas de viento de seguro de más de 150 kilómetros por hora a juzgar por los daños causados, hemos visto estructuras aparentemente bien sólidas que fueron totalmente destruidas, entonces evidentemente hubo vientos de más de 100 kilómetros por hora y observando algunas fotos pudieron haber sido inclusive más de 150 kilómetros por hora. Ahora, una ráfaga de 150 kilómetros por hora no siempre tiene que ser un tornado, puede no ser un tornado. El meteorólogo afirmó que para conocer si se trató de un tornado, se debe hacer un estudio minucioso de los daños causados. Tendríamos que mirar las fotos y en base a eso generalmente un meteorólogo especialista saca conclusiones y dice que pudo haber actividad tornática. Otra cosa es que si alguna persona vio ese embudo típico de rotación de vientos fuertes descender de una nube de tormenta, bueno, allí ya es evidente que sí hubo actividad tornática. Víctor Álvarez afirmó que si bien el radar meteorológico permite detectar de manera rápida tormentas severas, no permite detectar a tiempo pequeños tornados. Con nuestro radar meteorológico tenemos la capacidad de detectar las de esas tormentas severas, pero los tornados pequeños, los tornados pequeños de categoría F1, de categoría F2, son los que normalmente aparecen por esta parte del país, duran unos pocos segundos. En unos segundos se formó, en unos segundos tocó tierra y en unos segundos subió otra vez. Por último, el pronosticador de turno aseguró que las zonas con mayores probabilidades de tormentas severas o tornados en el país son la zona del Bajo Chaco y las zonas centro-sur y este de la región oriental. Con imágenes de Sergio Ucedo, informó Claudio Genes para Aves Secolor.